Que uno tiene su flow Que uno tiene su flow Ninguno de ustedes no va a poder llegar Le dije ninguno de ustedes no va a poder llegar Hey, ninguno de ustedes no va a poder llegar Le dije ninguno de ustedes no va a poder llegar Hey, ustedes los que andan detrás de la mala Nosotros tenemos la mala por par de semanas Porque somos bacanos y ustedes son ranas Por eso es que con nosotros ya quieren cama Hey, no le van a llegar a uno que uno tiene su flow Que le manda a uno, uno tiene su flow Porque somos bacanos y uno tiene su flow 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 Estamos demasiado burlao, demasiado burlao En avión no hay pa' todos lados Estamos demasiado burlados Demasiado burlados Te llegué ni por todos lados Deja tu boca a mi Por eso es que no progresas Y pide lo mismo demasiado burlado Me vayas Que tú no te vayas Digo lo mismo demasiado burlado Me he sacatado Dije que en la calle tú andas burlado Pero tú no me he enseñado Lo que es en tu cuenta Dije que está guardado Yo vacila, ya no me tires más Ya no estoy en gente Voy a ver Yo vacila, ya no me tires más Ya no estoy en gente No, 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 no Ey, no le van a llegar Uno que uno tiene su flow De él en banda Uno que uno tiene su flow Que somos bacanos, cool Uno tiene su flow Uno que uno tiene su flow Lo amo de ella Ella tiene su flow Quiero un peladito tengo Todo el tiempo en pinta Y la que a mi hermano Ella tiene su flow Quiero un peladito tengo Ey, ese tipo ¿quién es? Yo quiero su ritmo Ese tipo está rompiendo Todos los recordines Le dan a fuerza Cojo los patines Que yo a la reina lo fui y me le vine Ey, esta noche vamos a ver Que yo a la reina lo fui y me le vine Me la veina, me la veina, me la veina Y yo a la reina lo fui y no me la vine Ey, ninguno de ustedes no van a poder llegar Le dije ninguno de ustedes no van a poder llegar Ey, ninguno de ustedes no van a poder llegar Le dije ninguno de ustedes no van a poder llegar Ey, ustedes los que andan detrás de la mala Nosotros tenemos las malas por par de semanas Porque somos bacanos y ustedes son ranas Por eso es que con nosotros ya quieren cama No le van a llegar a uno que uno tiene su flow Dele en banda uno que uno tiene su flow Porque somos bacanos uno tiene su flow Uno tiene su flow ¡Suscríbete al canal!